¡Hola! ¿Cómo están amigas, amigos? Te saluda Coponiandimas con María S.B. Hoy te quiero mostrar dos compras que realicé en esta tienda que te voy a mostrar aquí porque ya saben que ni las sé pronunciar. Fue ayer, día 16 de agosto. Ok, mira, voy a comenzar con los productos del shampoo 3M. Estos shampoos están por $4.99, segundo a mitad de precio, a $2.49. Ok, en los 8 sería un total de $29.92, pero utilicé 4 cupones de $5 en la compra en dos. Al final de esos cupones me tocaba pagar $9.92. ¡Buenísimo! Este Downy está por $2.99, son 34 onzas. Utilicé un cupón de $2 dólares que llegó en el P&G 7.29. Al final queda por $0.99, ¿ok? Te voy a mostrar, aquí está, todos los cupones que ves aquí. Usé $10 dólares en puntos, de mi bolsa pagué $3.46, pero al momento de pagar se me olvidó dar el librito que tienen de las especiales. Ahí hay un cupón que te multiplican 10 veces los puntos que te van a dar, ¿verdad? Bueno, le dije a la cajera, al final me dijo, ok, como ya pagaste, te voy a añadir $2 dólares, que sería lo que te tendría que añadir más. Y le dije, ¿cuántos puntos me distes? Me dijo, en esta compra te dieron $6.980, más los $2 dólares que te agregué, son $8.980. Ok, entonces, ya con ese reembolso de puntos, a mí me queda mi compra como por $5 dólares y centavos, incluyendo taxis, ok, incluyendo taxis. Y posiblemente ya casi he completado el club de belleza, que me van a dar $5 dólares en la compra de $50 y no sé si los acomplete o no, no lo sé porque no me fijé, no he chequeado. Y pues esa compra la hice ayer, ok. Y si los acomplete, pues me quedaría por centavos y si no los acomplete, pues ya me los he de completar algún día. Ok, mi segunda compra. Estas sombras para los ojitos, que ves aquí, están a $5.9, ok. Compré dos, mira qué chulada. ¿Eh? Yo y mi amiga María Anguiano compramos estos coloritos. Bueno, están a $5.9, $10.18 por dos. Utilicé un cupón digital de $3 dólares y uno de papel de $2 dólares para esta misma marca Rimmel. Y para estos Downies es la misma que esta. A $2.99, cada uno usé un cupón de $2 dólares. Acuérdense que llegó el $7.29. Ay, pues, después de los cupones me tocó pagar $4.95, ok. Y también se me olvidó dar el papel de las especiales para que me pusieran el cupón de los puntos. Bueno, aquí casi no me dieron nada. Este, pero miren, me tocó pagar después de cupones, me tocó pagar $10 dólares con $8 centavos. Pero, usé $10 dólares en puntos y me tocó pagar solo $8 centavitos de mi bolsa, ok. Y aquí está el dólar que me dieron porque, como les digo, se me olvidó dar mi cupón del librito de las especiales. Un dólar, como quien dice, con ese dólar que me regresaron, me quedó por $9.08, cinco Downies. Y estas, estas cajitas para los ojitos de pinturas y cuentan para el club de belleza, ok. También, al final te voy a dejar los cupones que utilicé y los precios de cada producto. Espero que te guste, si te guste dale like, suscríbete y compártelo. Bye, bye.